¡Hola, este es Billy! ¡Hey amigo Billy! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Dímelo más, Odan! ¡Bendiciones! Oye, no saben lo emocionado que estoy por esta colaboración, de verdad que sí. ¿Cómo está quedando eso? Oye, buenas noticias, ya la tenemos. Oye, pero tengo que hacer un poquito ahí, a ver si me inspiro para mi parte. Dale, ¿cómo va? Ok, aquí va. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento, y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias, por tu misericordia te doy gracias. Por todo lo que has hecho, te doy gracias. Pues nadie más me ha amado como tú. Mambo, dan, músico. Ay, como tú. Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho. Porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo. Camino estrecho, pero confío en tus palabras y la piedra en el camino desecho. Eres tú mi guía, mi salida, medicina para mis heridas. Esperanza para el que confía, vivo agradecido. Yo te doy gracias. Mi gracias. Por tu misericordia te doy gracias. Por todo lo que has hecho te doy gracias. Pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento, y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Por tu misericordia te doy gracias. Por todo lo que has hecho te doy gracias. Pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. Nadie que me ame cuide como lo haces. No, ya, 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 ya. Nadie que me ame cuide como lo haces tú. Nadie más me ama. Nadie más me ama como tú. Nadie, nadie, nadie como tú Como tú, tú